Para los despechados y los enguayabados Un pajajito primo latimero Con mucho cariño para todos La gente de HTV ¿Qué tal? Amigo Emilio Te marchas y me dejas mujer bonita Hiriendo mi corazón Sabiendo que yo te quiero Y no podré sobrevivir sin tu amor Me consume la tristeza en la cantina Sumergido en el alto Sufriendo por tu abandono Buscando la solución Bebiendo para arrancarme del pecho Este cruel dolor La gente me ve y se ríe Y me critica por si un pobre borracho Y el recuerdo es mi morena Cada vez que sale el sol Desde el día que te marchaste Por fin tenías la razón Ahí nos vamos primo Poco a poco Poco a poco Para mi amigo cumbrero Corotito 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 Mis ojos humedecidos, pensándoles, vos no quieres ver ni al fogón Abandoné hasta el tono, vos no agarré más, la pala y el barretón Ya me quedas con 3D, con esta botella de ron Y te amo a todavía, a mi celito encantador Me provoca envenenarme, para morirme como un franco de tortón Pero como soy un hombre, tengo que sacar valor Y como ya me olvidaba, yo vine a decirte adiós